¿Qué oye muchachos? Hoy es un día nuevo aquí en estos barrios, ando aquí en una caminata con don Chanito. ¿Qué oye Chanito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Matejito? ¿Cómo lo estás? Pues aquí andamos, mira, venimos aquí a dar una caminata contigo. Claro que sí, ¿qué anécdota nos tienes Chanito? ¿Qué anécdota nos tienes? Bueno, lo que yo le voy a contar, mi anécdota, algo que me pasó cuando era un niño. ¿Qué te pasó Chanito? ¿Qué te pasó Chanito? Bueno, yo recuerdo cuando era un niño, yo le pedí a mi madre que me comprara una bolsa, porque yo quería llevar una bolsa para mis útiles en la escuela. Y luego Chanito, bueno, yo fui, mi mamá le dije, oye mamá, cómprame una bolsa, una bolsa del mandado para echar mis útiles en la escuela. Y luego Chanito, pues ahí va que llega mi madre de allá de la ciudad, porque nosotros vivíamos en un ranchito allá lejos, y ahí va que llega con una mochila de cuero. Y luego, bueno, esa mochila era para colgársela en la espalda, y es algo que a mí no me gustaba, porque yo quería mi bolsa de mandado. Y luego Chanito, ¡ay, mira qué sabrosa está esta agüita, este rollito que viene aquí! No es arroyo Chanito, es río. ¡Ale, llama río esta coja que corre bien poquito aquí! Parece que es una mierda. ¡Cálmate Chanito, cálmate Chanito! ¡No digas eso! Bueno, seguimos con la historia. Y entonces que agarra a mi madre, que me trae una bolsa de cuero, y me viste con mi chocito, y me dice, ¡Ándale, mateíto, vete a la escuela! Yo le digo, ¡ay, mamá! Yo quería mi bolsa de mandado, porque todo el mundo lleva una bolsa de mandado. Todos los muchachos, las niñas y los niños, llevan su bolsa de mandado, y tú me compras una bolsa muy pipirisnais, una mochila para cargarme en el lomo. Y ahí voy, ¡ay, que te la voy, que me pongo mi mochila, porque mi mamá me la obligó a ponérmela, y me puso un shortcito, y me puso bien guapiringas, y ahí voy, que voy para la escuela. Y luego, ¿qué pasó Chanito? Pues, no, que voy llegando a la escuela. Mejor dicho, nunca llegué a la escuela. Lo que hice, pues, quedé por ahí, porque yo tenía mucha pena, mucha vergüenza, mucha. No quería que me vieran con mi chorrito y mi bolsa del ñoño. Tú hablas de ñoño, del chavo del ocho. Ese mero, ese yo hablo. Y ándale, que ahí me quedé, y hacía yo letras. Unas planas de S, unas planas de O, y unas planas de B. Y ya cuando pasaron las cinco o seis horitas, pues, ya vámonos para casa. Y lo que yo saqué en conclusión, después de muchos años, es que, pues, es que nos gusta seguir la borregada. Y andamos haciendo lo que los demás hacen. Eso sí es cierto, Chanito. Bueno, y lo que seguimos haciendo hasta hoy en día, si alguien compra un carro, yo también compro un carro. Y ahí vamos con la borregada. Y si eres diferente, te dicen que eres loco. Si te vistes diferente, eres loco. Ahí tenemos a los grandes personajes que fueron locos y hoy dejaron su marca en el mundo. ¿Cómo quién, Chanito? ¿Cómo quién? Pues ahí le que tenemos. ¿Quién te podía decir? ¿Quién podía decir? Pues tenemos ahí a Einstein, el greñudo científico, el que inventó, el que descubrió la teoría de la rectibilidad, que quién sabe que sea eso. Oh, sí, relatividad. Chanito, relatividad. Pues esa cosa, o ese señor, que lo creían que no era inteligente solo porque no seguía la borregada. Y así con grandes científicos y grandes hombres que por no seguir la borregada lo consideraban loco. Bueno, eso sí es cierto. Por eso yo les condejo a todos ustedes que no sigan la borregada y que no tengan pena y que no tengan ese complejo de inferioridad o esa vergüenza por ser diferente. Eso sí, Chanito, tienes mucha razón. Hay que ser diferentes, hay que portarse diferente, hay que buscar caminos nuevos, hay que inventar cosas nuevas. Chanito, tienes mucha razón. Bueno, y aquí andamos, mira nada más, qué bonitos terrenos aquí cerquita de Los Ángeles, California, las montañas muy bonitas. Pues sí, Chanito, son montañas hermosas las que hay aquí. A mí me gustan. Tú vienes seguido por aquí, Chanito. Bueno, claro que sí, me gusta venir aquí cuando hace calorcito porque es hermoso porque es hermoso este lugar. Sí, Chanito, y... y... Oiga, Chanito, y siguiendo en la plática, ¿cómo es que se hace uno borrego? Porque tú dices que uno se hace borrego. Bueno, te haces borrego cuando sigues la televisión. La televisión es un sitio donde te dicen cómo debes de actuar con las novelas, como de las películas también. Las películas te dicen cómo debes de actuar, cómo debes de comportarte en la vida. Las religiones también te dicen cómo debes de comportarte, qué es bueno y qué es malo, qué es moral e inmoral. Y tú sigues las reglas que ellos te imponen, no las que tú quieres. Y eso sí que cuesta trabajo porque caes, porque caes. Al menos que estudies y te prepares entonces la forma como tú no permite convertirte en un borrego. Eso sí es cierto. porque uno cuando ve la televisión y hasta las noticias uno se comporta uno así. Y deja de eso matéito también las políticas. Ahí escucha tú nada más, nada más escucha que diga cómo debes de comportarte y que te vayan a prometer cosas que quieren que hagas porque ya te conocen, ya conocen los borregos y ya saben cómo funciona algo aborregada. Por lo tanto, te ofrecen lo que la aborregada quiere. Te ofrecen el maíz, la alfalfa para que comas y estés contento y votes por ellos. Eso es la aborregada. y al rato y al rato que te conviertes en una borrega rebelde que en lugar de caminar con todos te regresas o te vas para otro lado te empiezan a fastidiar y decir que no, que tú no eres buena persona y te aíslan, te dejan atrás y no nada más los políticos, los religiosos, sino que la misma sociedad saques borrega. Ay, Chanito, qué cosas dices. De veras, te pasas, Chanito, te van a patear el trasero la gente. A mí me valen, me valen colmillos lo que a mí me quieran hacer, pues yo digo la verdad porque así es. Bueno, esa es mi verdad porque todo el mundo tiene su verdad y esa es mi verdad. Si tú no me crees lo que yo te digo, pues busca tu verdad. Por eso allá hay libros, hay audios y de todo para que tú busques tu verdad y encuentres la verdad verdadera. Bueno, eso sí, Chanito, hay que investigar, hay que ser. Prepararse porque si no, imagínate, creer lo que los demás dicen y ponerlo en práctica solo porque ellos lo dicen o porque la gente lo dice o porque alguien con un traje o con más poder lo dice, pensamos que es la verdad, Chanito, eso tienes mucha razón. Caigo en el 20 y caigo en lo que estás diciendo que eso es verdadero, o sea, si es cierto, uno se comporta como los demás quieren que nos comportemos. Es cierto, como te lo digo, estudia un libro, estudianlo, agarra libros y busca la verdad. La verdad está allá afuera, solo tienes que buscarla. Está la verdad de ellos y está la verdad tuya y luego tú buscas la verdad verdadera. Ay, Chanito, tú sí que dices cada cosa que me haces, que me haces bolas. No tiene que hacerte bola, así la cosa. Ya me cansé de caminar, tanto me falta caminar hasta aquella montaña y a lo lejos, allá hay lejos hay una cascada hacia ahí, Mateito. Sí, sí he ido, cómo no, ya tiene mucho que huir. Está muy bonita la cascada. Ah, pero cuántas piedras hay por ahí que pues que cuesta trabajo subir. Yo con mis 75 años me cuesta trabajo subir hasta arriba. Me va saliendo el bofe, el bofe, me sale el bofe, pero llego hasta allá arriba, meto mis patitas de vara, de varita, porque tengo unas patitas bien delgaditas. Las meto allá en el laguito que está ahí, que el agua está fría, pero bien rica. ¿Cuándo fuiste la última vez, Chanito? Bueno, pues ahora tengo 73 años. Yo fui la última vez cuando tenía yo 72, hace un año. Ay, yo me acuerdo las lagartijas que me atravesaban en el camino con eso una ardilla. La vi por allá en la baja. Chanito, tú sí que hablas y ya hablas. ¿Cuánto me cuentas una anécdota más? Bueno, pues te cuento una anécdota en el siguiente video. Tengo muchas anécdotas. Ahí les dejo el paisaje hermoso de aquí, de la sierra de la sierra del bosque aquí en Fontana, California. Aquí nos venemos seguido a dar una vuelta, hacer carne asada ahí en el río. Vamos, de regreso. Ya me cansé de andar caminando. Ay, Chanito, ay, Chanito, pues vámonos, Chanito. No se te andas una chévere, Chanito. Vamos a echar una cerveja, como no, a mí me encantan. Ay, nos vemos, muchachos, en la siguiente nos echamos una anécdota buena y la pienso. Pásenla bonito. Hasta luego. Pásenla bonito.